Aquí te enseño como hacer un ceviche de camarón cocido Aquí tengo un kilo de camarones grandes Hay que cortarlos por arriba Y removerles la avena que tienen aquí Y también remover toda la cáscara Así voy a limpiar este kilo de camarones Y aquí ya tengo todo el kilo de camarón limpio Entonces los camarones ya que no tengan la cáscara Hay que cortarlos a la mitad Y esta avena que tienen aquí Hay que removerla Así con las manos Esta avena Y aquí también abajo tiene un pedazo Este también hay que removerlo Con las manos Así hay que cortar y limpiar todos los camarones Y ya que están todos los camarones limpios y sin venas Hay que cortarlos en trozos Yo te recomiendo que utilices camarones grandes Y aquí ya tengo todo el kilo de camarones cortados en trozos Ahora en un sartén Agregar media taza de agua Y esperar a que empiece a hervir Ya que el agua está caliente Agregar todos los camarones Y cocinar por dos minutos a fuego alto Asegúrate de poner el tiempo dos minutos a fuego alto Y estar moviendo los camarones para que se cocinen muy bien por todos lados Y ya que pasaron los dos minutos Apagar Y agregarlos a un tazón Y dejarlos aquí por cinco minutos Para que se enfríen Y ya que pasaron los cinco minutos Agregar una taza del jugo de limones verdes Limones verdes grandes como este Y también agregar una cucharada de sal Revolver muy bien Y meter al refrigerador por 30 minutos Ya que pasaron los 30 minutos Agregar la mitad de una cebolla morada Media cucharadita de pimienta negra Una cucharadita de orégano seco Asegúrate de traer las manos bien limpias Y si lo quieres picoso Un chile serrano Y seis chiles chiltepin Chile chiltepin También conocido como chile tepin Si no quieres el ceviche picoso No agregues los chiles Revolver todo muy bien Para que se combinen todos los sabores Y meter al refrigerador Por 30 minutos más Ya que pasaron los 30 minutos Agregar dos tomates Llamados también jitomates Un pepino grande sin semillas Y un racimo de cilantro mediano Y revolver todo muy bien Para que se combinen todos los sabores Y ya que está bien revuelto A una tostada con mayonesa O sin mayonesa Agregar ceviche También lo puedes poner en un plato hondo pequeño Y le agregas un poco de aguacate Y también a las tostadas Las acompañas con aguacate Y unas gotitas De tu salsa favorita Y también le puedes agregar Unas gotitas Al platito con ceviche Y que no falte Tu cerveza favorita Está bien delicioso Este ceviche de camarón Cocido Para que no te quedes con las ganas Anímate de prepararlo Saludos a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video